Vengo a darte gloria Vengo a darte mi canción A darte toda alabanza Toda gloria y honor Que toda rodilla se doble Ante el nombre sin igual Que toda nación te cante En alta voz En alta voz Tú eres santo Digno De suprema corazón Hoy te entrego mi vida Llena de gratitud Tú eres santo Vengo a darte gloria Vengo a darte mi canción A darte toda alabanza Toda gloria y honor Que toda rodilla se doble Ante el nombre sin igual Que toda nación te cante En alta voz En alta voz En alta voz Tú eres santo Digno 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 Mi vida y en adegatito Tu eres algo Tú eres santo, digno de suprema adoración Hoy te entrego mi vida llena de gratitud Tú eres santo, digno de suprema adoración Hoy te entrego mi vida llena de gratitud Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú 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 Tú